¿Cómo convertir su celular, tableta o computadora en un lector de libros electrónicos para leer en esta Semana Santa? Una de las cosas muy útiles y positivas que podemos hacer es aprovechar el tiempo para la lectura. Y su dispositivo móvil, tableta, computadora o celular, usted solamente tiene que instalarle un software o programa que le va a permitir convertirse en un lector. El programa recomendado es el Kindle. El Kindle es el nombre del lector de libros electrónicos de Amazon, que también está como aplicación o programa para Android. Miren ahí como luce en pantalla. Es un programa en el que usted va a poder descargar libros gratuitos y también algunos pagos y leerlo con mucha facilidad. Esto es en dispositivo Android. Vamos también a ver, en el caso de iOS, miren qué cómoda es la lectura, convirtiendo usted su celular. Esto también sirve para tableta, para iPad, para celulares Apple, que es el sistema operativo iOS. Miren ahí también cómo se ve. Puede también descargarlo en computadora. Vamos a ver el enlace para que su computadora ya sea su portátil. Mírenlo en pantalla. Para sistema operativo Windows o su computadora de escritorio, usted descarga este software. Y ahí usted va a tener decenas de miles de libros electrónicos para leer mientras esté en el interior del país, de fin de semana, visitando a sus familiares. También puede leer la Biblia. Vamos a ver el enlace. Para los que tienen esta inclinación de hacer sus lecturas bíblicas, pueden también tenerla en formato de audio. Esto es Audible, que es la plataforma de audiolibros de Amazon, que usted también descarga libros en formato de audio. Y mientras usted está sentado, tranquilo, o va incluso conduciendo, puede colocar el audio de la Biblia o cualquier otro libro que quiera tenerlo en audio a través de esta plataforma. En este caso, hay una versión paga que cuesta, como se dan cuenta, unos 60 dólares aproximadamente. Hay algunas versiones gratuitas. Esta es la versión más popular para usted también tener audiolibros. Le vamos a enviar los enlaces para convertir su celular, su tablet o computador en un lector de libros electrónicos y leer durante esta Semana Santa a través de nuestra cuenta en Twitter, que es ING Morrison. Pueden ampliar todos estos temas visitando nuestro portal audienciaelectronica.net. Continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias. Hasta una próxima entrega de Tecnoclic.